No necesitamos ser modestos. Yo no soy vanidoso, y bien sabe Dios que sobran motivos para ser sinceros. ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito. ¿Cuántos años tiene? Doce. No, sáquese. Tampoco ecuánimes. Dijo muy bien que entró de Napoleón, que francamente estaba abusado para toma este del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, Pancho Villa. Ni tantito valientes. Dulce, guapachita. Y mucho menos guapos. ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser... Debe ser horrible tenerme y después perderme. ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! Este 14 de febrero, llévale serenata. ¡Es un pachupote! Pero con los inmamables. Los inmamables, solo por Overdrive Media, le ponen sentimiento a este día tan especial. Escúchenos también en iVoox y iTunes como Los Inmamables. Por favor, perdón. Disculpa. No pensé herir tu orgullo ni tampoco lastimar tus sentimientos. Perdón. Perdón por no saber valorar lo que tenía. Por no poder aquilatar tu gran valía. Por pensar que nuestra vida común no era fantasía. Por descubrir la indiferencia de tu corazón a mi alma inerte. Y por saber que tu vida solo está llena de falsedad e hipocresía. Muy buenos días, noches, madrugadas, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un capítulo especial de los inmamables. Les, 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 les. Para todos ustedes, amiguito amargado, amiguito solo, amiguito frenzoneado. Todos ustedes que este 14 de febrero están escuchando en vivo este bonito programa de los inmamables. Y vamos a comenzar presentando a la botarga de la salud. Que nos va a dar información muy importante sobre el amor. Atrocitos, fucking red. ¿Cómo estás, cabra? Buenas noches, estimado y bienaventurado vas a ir del capitalismo. No mames, Alan. No vamos a hablar así todo el programa, ¿verdad? No, 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 qué horror. Pues fíjate que estoy, este, pues estoy triste, güey, porque, bueno, no es tristeza, más bien es consternación, güey, porque la gente me sigue considerando un mal padre, güey. Me sigue considerando un mal esposo, güey. Verga. ¿Creen que le doy naranjas, creen que le, que a mis hijos les doy naranjas podridas, güey, para que coman, güey? O sea, ¿creen que no tengo la capacidad de amar, güey? Ay, güey. Sí, no, no saben nada, ¿eh? La canción es que uno tiene que ir a trabajar y, pues, llevar, este, el sustento al hogar, güey. No puedo andar pensando siempre en mamadas, güey, como el 14 de febrero, güey, porque aunque encontré el amor, güey, sigo teniendo la misma pinche percepción de este día, güey. Este día, güey, este, patrocinado y, este, y dirigido a la pinche gente cursi, güey. O sea, ¿qué pedo con esa pinche gente, güey? Que se le saca fotos a su cena, güey. Si su culera, si su cena está culera, no le saque fotos, la neta, queda más mal que bien. No, man. Oye, oye, chica en... Sabrás, Alan, que ya no me patrocina Conacyt, pero sigo, sigo en el rubro, güey, de la ciencia y la tecnología. ¿Ya no vives del gobierno? Ya no vivo de... Bueno, sí, pero por otras vías. Ay, güey. Esa es información que no vamos a divulgar porque luego nos estamos quemando, güey. Dice la gente que si le das de comer cotorros a tus hijos, güey. Ah, no mames, también creyeron que el otro come cotorros, güey. No mames, escuché horror, güey. Pero así hay chamaquitos, güey. Mira, yo soy muy, este... Soy muy fan de los niños, güey, pero si algo me caga es un pinche escuincle odioso, güey. No lo soporto, güey. Pero afortunadamente el otro no es odioso. ¿No te conté de una anécdota que tengo sobre niños odiosos y mi reacción hacia ellos? No sé, no. Bueno, rápidamente me presento, yo soy Core Alan. Alan, es cierto que te apodan la coreana, güey. No, hombre, pues bueno, fuera que estuviera como las coreanas de Piernona. Sí. ¿Qué pedo? Vi que en el Facebook, güey, se estaban refiriendo a ti como la coreana. Este, obviamente son fans tuyos, ¿no? Esos güeyes que llegan, ¿no? Yo tengo fans, güey. Yo tengo, este, compañeros de este tortoso camino que se llama... ¿Compatriones? Un saludo al Cosma. Sí, también. Así es. Me cortaste el chiste, güey. ¿Qué te digo, güey? Oye, no, te digo que hace como unos, como 15 años, estábamos en casa de una amiga. Todos mis compas de aquí, de por la casa. Y tenía un sobrinito que era muy fastidioso. Tendría yo creo ese cabrón como 3, 4 años. Entre 3 y 6 años. 6 años tendría yo creo el pendejo, más o menos. Y el güey era de que estaba sentado en una de las sillas. Y el güey estaba chingue y jode y se colgaba del respaldo de la silla. Hasta que a mí me hartó, güey. Me hartó el pendejo, güey. Así estaba hasta la madre, güey. Hasta la madre estaba, güey. Y una vez le calculé, güey. Como se apalancó del respaldo. Y yo me levanté, güey. Y ya fue a dar el pinche niño, güey. Y todos rieron, güey. Menos la chava, güey. Y estaba bien buena. Y me apendejo, güey. ¿Y de grande es ese sicario, güey? No lo sé, amigo. Pero lo más seguro es que ahora anda, este, se está alcoholizando. Y sí me ha de odiar ese pinche lepe. Porque estaba chilla y jode el cabrón, güey. Salió peor, ¿no? Salió peor. Los pinches es juincle. Pero mínimo, pero me las cobré, güey. Me tenía hasta la verga, güey. Si alguien no aguanta niños, soy yo, ¿eh? Creo que... Sí, los únicos niños que aguanto son mis sobrinitas y mis sobrinitos. Y las hijas de una muy buena amiga. Fuera de eso, güey. No, ¿eh? El pinche horror, ¿eh? Pinche horror. Llegué a salir hace algunos años con una chava que tenía hijos. Hijo de su pinche madre. Qué horror, qué horror. Neta, neta. Por eso, ahorita que me dijiste de los niños, me acordé, güey. Tuve una regresión, güey. Qué pinche horror, güey. Qué fuerte, güey. Así que le das de comer cotorros al león, güey. No, no, jamás. Llevo una vida muy sana, contrario a lo que parezca. Contrario a lo que la gente piense, güey. Que los alimento con naranjas podridas, güey. Este, no. Qué pinche horror. No es así, güey. Fíjate que yo pensé que por ser 14 de febrero... ... iba a haber menos gente, otro, ¿eh? La neta. Yo pensé que iba a haber menos gente. Estaba preocupado. Pero no, ¿eh? Chingos de güeyes que, que pues... ... que no van a oler a Rosa Venus al final de la noche. A Rosa Venus, güey. Y después van a salir en hoteles de Tlalpan. ¿En qué número van esos hoteles de Tlalpan, güey? Si va por años, ya te lleva como en el 15. Yo nada más te voy a decir una cosa, Alan. A ver, una cosa nomás. La gente que es feliz, güey. Ajá. La gente que es plena, güey. No tiene la necesidad, güey. No coge. De andar, este... Pues... Pues de ridículo en el pinche Facebook, ¿no? Digo, para un saludo a todos mis... ...mis conocidos que... ...que lo hacen. Luego ayer me equivoqué, güey. Estabas de una... Eso es verifico, Alan. Sí me equivoqué, güey. Le di... Por error le di compartir una foto, güey, donde... Ajá. Hacían cuaranzositos con comida y pues... Fui señalado, güey. Fui señalado. Fui señalado. No, a ver. Mira, mira. Yo, la neta... Yo no... No me gusta a mí hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea... O sea, de vez en cuando está chido, ¿no? Porque también... La foto, ¿no? La foto con la... Con la waifu, ¿no? Es lo único que sí. Sí. Eso sí te lo manejo. Sí me parece padre tomarme foto con la... Con la morra en cuestión. Pero ya de ahí... Que... Que la comida... Que... Que la cama... Que... ¿Cómo quedó la cama después? En... En la cama. En curado. Sí, sí, sí. Tu papá debe estar muy orgulloso de ella. Sí, no. Digo... Te digo, a la waifu le gusta, ¿no? Este... Tomar fotitos, vamos a comer y todo. Pues no hay pedo, ¿no? Yo... Digo, yo no lo voy a hacer. Ella lo hace y pues... Chido, ¿no? Pero... Pero sí, ¿eh? En ese tipo de... Yo no soy tan detallista, ¿no? Pero... Está bien mal ese pedo, cabrón. Uno pensaría que así como eres enajenado con ciertas cosas... Ajá. Si fueras detallista. Fíjate que... O sea, no soy detallista. No me nace. Pero cuando me nace, pues sí le... Creo que sí me... Me sobreesfuerzo. Fíjate. Fíjate que yo creo... En la espontaneidad, güey. Ajá. No menos se lo esperes. No soy una criatura de fechas y eso... Pues en algún momento me ha causado ciertos conflictos. Fíjate, qué padre. Me han levantado la risa de la abuela. Pues por pinche mamón, ¿no? Porque pues... Eso de... Ay, vamos a la fiesta. Y yo, no, ¿por qué? Y... Y... Y este evento nocivo que me pasó recientemente, el cual... No lo vamos a comentar. Bueno, sí nos vamos a comentar. Sí lo vamos a comentar. Es que pues... Es este... Es el parteaguas, güey, para que... Para que ya no me inviten a fiestas, ¿no? Porque luego nada más las están criticando. Dijeran por ahí... Ay, no me vas a la fiesta para hacer un tema en tu podcast. Oye, ahorita lo platicamos, si quieres, en nuestra nueva sección. Amistad, ¿no? La amistad. La nueva sección es este... ¿Cómo se llama? Lo que callamos los podcasters, ¿no? Los podcasters, güey. Tanto que nos esforzamos porque... La gente que nos conoce en físico, güey... Escucha nuestro desmadre. Y el día que se atreven a escucharlo, güey... Escucha justamente el que no deben de escuchar. El que no deben de escuchar, exactamente. Pero antes de eso... Comentar. Vamos... A ver, vamos a hacer el comentario. Incómodo. Que además, ¿no? Obviamente... Pues todos los que están ahorita escuchando el podcast... Primero. Primero que nada. No tienen vieja. Me parece, ¿no? Quiero pensar. Sí, estoy generalizando. Pero pues... Las encuestas no mienten. Nadie en 14 de febrero a las 11.17 de la noche. Se va a poner a escuchar un podcast si tiene... Si tiene vieja. La gente prefiere ya estar en su casa, güey. La seguridad está muy cabrona. Pues no vas a andar cuchorreando en la calle, ¿no? Pues te vas a un lugar que no sea público. Pero bueno. ¿Quieres que te cuente una historia de la vida real, güey? Antes de eso, si quieres. ¿Qué te parece? No, que no se te olvide. Lo que voy a decir es... Me recuerdas la historia de la vida real, güey. La historia de la vida real. Este podcast es un podcast inmamable especial. ¿Qué significa que sea un podcast inmamable especial? Pues que va a ser solamente para Patreons. Entonces, todos los frenzoneados y forever salones que están ahorita escuchando el podcast... Qué suertudos de escucharlos porque no va a estar en podcast en iVoox, ¿no? Va a estar para Patreons. ¿Por qué? Pero en algún momento saldrá... Se liberará, ¿no? Yo creo que a fin de semestre, como por ahí de 30 de junio, vamos a hacer una encuesta con los Patreons y que ellos decidan, ¿no? Porque pues ellos son los que pagan, ¿no? Entonces, ¿cómo te explico? Debo de comentar, estimado gozado del capitalismo, que tú lo sabes y lo he dicho en varias ocasiones, que yo siempre he estado a favor de que el contenido sea para todos. Pero pues realmente sería una falta de respeto que la gente que está aportando no tuviera un plus, ¿no? Sí. Ahora sí que... Exactamente. Pues por muy mamón que yo sea o por muy idealista que yo sea y no voy a votar por el PG, que quede claro. Pues creo que se merecen un plus, ¿no? Ya más adelante los liberaremos, pero pues de alguna forma... A veces es difícil, este, como que premiar, ¿no? El esfuerzo que hacen porque... ¿Ha habido Patreons nuevos? Ha habido Patreons nuevos, pero tampoco queremos vernos mamones de que, ¡Nah, güey! Esto es para público especial. No, 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 pero pues también hay que respetar a la gente que, pues, aporta, ¿no? Chécate, mira, chécate lo que dice Mexicano Taco y es el sentir de un Patreon, fíjate. Dice Nel, a la verga, ni madres, pinches putos. Tienen vieja, también podcast gratis, ni mergas, güey. Entonces, híjole, él es Patreons. Pues sí, pues sí. ¿Qué haces, no? Pues tristemente. Sí. No, no, dice, soy el Tacos Mínimos, ustedes no hacen berrinche como los del Pasquín. Híjole. No, pues yo, lo único que les puedo decir es que, pues la neta, la gente siguió aportando y apoyando en el Patreon, este, todo el tiempo que no estuvimos grabando. Que no estuvimos porque, pues, atábamos, este, ¿por qué no estuvimos, güey? Primero nos tomamos vacaciones en enero, porque, pues, sí fue... Y esas dos semanas, ah, porque el mamón este quería ver el Super Bowl y se iba a empedar y... Ah, pero como mamá, de que, ay, pinches... Y luego, este fin de semana pasada, fui al defectuoso. Fui al defectuoso. Ah, que quiero comentar algo, nada más. Que quede constancia entre la gente que está escuchando en vivo y los Patreons. Que el plan era ir a ver, ir a juntarnos todos para poder grabar un clip de 15 minutos. Sí, sí, sí. El otro no pudo porque, pues, porque no pudo, ¿no? Es que la cuesta de enero, güey. Sí, la cuesta de enero. Yo no tengo vacas en la sierra, güey, ni rento, este, espacios en las ferias, güey, ni nada de ese pedido. Pero, un saludo al culero del Angel, que a sabiendas de que desde hace un mes que iba a ir allá el defectuoso, me salió con que, ¿cómo? No más dos días vas, mi Alan, una semana, güey. Estás hablando de ese Angel Buena Onda, ese Angel que le cae bien a todos, ese Angel que es la mismísima imagen de la buena hondez, güey. Ojalá que ella ya está padre, tu obra de teatro. No mames. Mira, yo aprecio al Angel, güey, pero, pues, debo decirlo que, pues, que, híjoles, güey. Hay gente... Yo, 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 yo nomás digo, que escuchen. Voy, voy, voy a la obra, güey, voy al teatro, güey. Disculpenme que haya llegado a la Benito Juárez y no tenga ese, ese acervo cultural, güey. El teatro más probable, el teatro, la meta. Y yo iba a ir a esa obra, fíjate, no es por nada. Pero no, a preferir este... Pero, pero, si vimos al Vega, al Joto de Vega, y, pues, obviamente, vimos, fuimos a ver las piernotas de Hera, ¿no? Y me preguntarán ustedes, ¿dónde esta Hera? Y, pues, yo les digo, ¿ustedes creen de verdad que el 14 de febrero iba a estar Hera aquí con ustedes, putos? La neta. Pues, no. Sí iba a estar. Pero no, al último se le salió ahí una, este, una emergencia familiar. Tenía una cita con, con, con un pedazo de carne. Con un pedazo, con sangre en bolsa. Sangre en bolsa, ¿no? No, tuvo, tuvo, tuvo una, una emergencia familiar, entonces, pues, sí, no pudo venir. Estuvo a nada, estuvo a nada de poner sus rolas de Enrique Iglesia, entonces. No, pues, qué bueno que, qué, 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 qué bueno que es 14 de febrero. Y el Vega, pues, anda cochorreando, ¿no? Porque, pues, él nos avisó que iba a andar cochorreando. Y el Angel. Lo que pasa es que usted no lo sabe, es un, es un hombre de mundo, entonces, pues. Sí. Pues tiene varios bares a los cuales tiene que ir a pasar lista diariamente. Y, y el Angel, pues, dijo que, pues, a lo mejor llegaba, entonces, pues, no sabemos. Pero, como tenemos compromiso, Elatro y yo, pues, vamos a, a grabar, ¿no? Para que, pues, ustedes se pasen. Sientes como que, cierto, ciertas vibras de nostalgia en el ambiente. Lo que le está diciendo yo a Elatro es que estaría padre haber hecho un, 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 un Drogis and Beers. Y dije, sí, vamos a hacer un Drogis, déjame, déjame nomás encuentro el, 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 el intro del Drogis and Beers. Pues, pues, me acordé, pero si nunca hiciste un pinche intro a La Pazamadre. Y el que hicimos está re culero, güey, no me avergüenzo de eso, de eso. No es un, ah, el de, ¿cómo se llama? Los promos, tenemos dos promos del Drogis and Beers. Culería. Uno, uno, es el que le conoces, pero no está chido, pero ese de la, eh, no, ninguno está chido, güey. No, güey, está, el, el, el de, el de, ¿cómo se llama? El de Tortillas Tialan está también culerón, güey. No lo has escuchado, fíjate, no lo has escuchado. Varios años ya de eso, pero pues ni pedo, güey. Sí, sí, sí. El pinche Riojei. Sí, el pinche Riojei, ¿dónde está? Ese güey ya no existe. Olvídenlo, bórrenlo de su memoria. Pinche irresponsable, güey, pinches milenials, me cagan, güey. Nos cagan a todos aquí en Los Inmamables. Pero bueno, Atro, rápidamente, les vuelvo a comentar. Esto va a ser para Patreons, los Patreons a fin de mes, a fin de, de semestre. Ellos deciden si todos los especiales de esos seis meses. Oye, ¿y no crees que estamos cayendo en una paradoja? Porque si esto no lo van a escuchar los demás, güey, ¿a quién me estás mandando el mensaje? Ja, ja, porque lo que voy a hacer es que a los de iVoox les voy a poner nada más 15 minutos de esta madre, güey. Es lo que voy a jugar. Y ya, y les voy a poner, este, ya cuando vayas a empezar el podcast. Pues ahí le voy a cortar, ¿no? Más o menos por aquí.